¿Qué es lo que queremos que pase? Y no estar esperando a ver qué dicen, a ver qué hacen, a ver qué pasa y poner nosotros las condiciones para crear una nueva sociedad que esté basada en la dignidad del ser humano, es decir, una sociedad construida para la paz, la paz, la armonía, en donde cada ser humano pueda desarrollarse plenamente como ser humano. Y esto requiere trabajar en muchos ámbitos, muchísimos, ¿verdad? Para mí hay dos fundamentales que son a los que yo me estoy dedicando. Uno es la educación, que no es el tema que vamos a hablar hoy, pero sí que quería hacer un comentario. Cuando vemos los problemas del mundo, de destrucción, de violencia, de desigualdad, de ruptura, del cambio climático, casi nunca nos hacemos la pregunta, porque claro, esto lo estamos haciendo los seres humanos, nunca nos hacemos la pregunta, ¿cómo educamos a los niños de hace unas décadas para que hoy se estén comportando así? O cuando me dicen que hay mucha corrupción. Ya, pero los niños no son corruptos, ¿cómo les educamos? Y el problema es que hemos creado un modelo social basado en mentiras y basado en unas trampas en las que caen incluso personas de buena voluntad. Yo me muevo por toda Latinoamérica y por Europa y hablo con miles de personas en mis cursos y conferencias y veo mucha gente de muy buena voluntad. Somos muchos las personas de buen corazón que queremos cambiar el mundo, pero no nos damos cuenta que en nuestro comportamiento hemos incorporado ese virus que nos inocularon cuando éramos pequeños, que es el virus del miedo y el virus del egoísmo, porque el miedo lleva al egoísmo, pero esto fue porque nos enseñaron de pequeños que la vida es una lucha por la supervivencia, que todo es muy difícil y que tenemos que prepararnos para sobrevivir. Y nos han dicho tanto que tenemos que sobrevivir que al final hemos olvidado qué significa vivir como ser humano. No sobrevivir, sobrevivir ya sé lo que es, es encontrar un trabajo para ganar dinero, para poder comprar aquello que necesitamos, pero esto solo es un aspecto de la vida, sobrevivir. Pero lo hemos convertido en el objetivo fundamental. Tanto es así que los niños cuando van al colegio pues se les educa porque se les dice que tienen que estudiar mucho, porque el día de mañana si no estudian y no tienen unos buenos estudios a ser posible universitarios, no encontrarán un buen trabajo, no ganarán dinero y no vivirán bien. Lo cual es otra mentira porque les estamos diciendo que si ganan dinero vivirán bien y serán felices. Y yo como banquero o persona relacionada con el dinero desde hace 44 años he conocido mucha gente, decenas de miles de personas. Gente pobre, gente humilde, gente clase media, gente rica, gente muy rica, gente multimillonaria. Y les puedo asegurar, y no quiero caer en un tópico, que la gente rica que he conocido, que son muchos, viven bastante amargados. De hecho, hay una noticia que sorprende, que hoy en los países más ricos del mundo la primera causa de muerte es el suicidio. Entonces, pues si ya lo han conseguido todo, ¿por qué se suicidan? No, lo han conseguido todo material. Tienen casas, tienen coches, tienen barcos, tienen dinero, tal, pero se dan cuenta que su vida no tiene un sentido. Y cuando uno no tiene sentido, no tiene esperanza de futuro, se desespera y la desesperación lleva a esto. Entonces, quizás sería bueno plantear otro tipo de educación. Una educación que sí, hay que enseñar a pensar, a pensar, no a llenar la cabeza de contenidos. Y por supuesto, hay que estudiar mucho y hay que leer de todo, de todo, porque el ser humano tiene que ser humanista, universal. Si solo hacemos conocimientos parciales, hacemos como los animales. Los animales son parciales, los peces tienen aletas y pueden nadar, y las aves tienen alas y pueden volar. Y cada animal se especializa en algo. Pero el ser humano tiene una cabeza para pensar y unas manos para crear. Por tanto, no nos tenemos que especializar, ni nos tenemos que adaptar al mundo, sino que tenemos que crear nuevas condiciones en el mundo para que todos podamos vivir mejor. Por tanto, la educación es un tema fundamental y dentro de la educación, para mí es importante una educación en economía. No en teoría económica. La teoría económica ya sé lo que es. También estudié en la universidad y se enseñan muchas ecuaciones matemáticas, pero esto no es economía. Esto es teoría económica, que es otra cosa que aquí no toca. Aquí toca economía, porque economía es que para que los seres humanos podamos vivir, como decía antes, una vida en paz, una vida plenamente humana, tenemos que cubrir nuestras necesidades. Para que una vez cubiertas podamos vivir plenamente y dedicarnos a cosas que nos llenen como seres humanos. Por ejemplo, el arte. Es muy importante el arte. La música, la literatura, la poesía, la pintura, la escultura. Ahora, ¿por qué es importante? Porque no es necesario para vivir. Precisamente porque no es necesario, si no hay necesidad, es un ámbito de libertad. Y a través del arte, los seres humanos, desarrollamos la libertad y la creatividad. Pero para que esto se pueda hacer, hay que cubrir las necesidades. Hay que crear una economía que permita a todos los seres humanos, a todos, desarrollarse plenamente. Y hoy esto, no solo no es así, sino que la situación actual en el mundo clama al cielo. Es una injusticia vergonzosa. Algún día en el futuro, nuestros hijos o nuestros nietos miraran hacia atrás y nos dirán, pero ¿cómo pudisteis permitir todo aquello? ¿Por qué permitisteis que llegara esta situación de desigualdad? Desigualdad, como por ejemplo hoy en el mundo, que el 1% de la población, el 1% o menos del 1%, acumula más riqueza que todo el 99% restante. Pero, ¿esto qué es? ¿Para qué? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Por qué lo permitimos? Un modelo que permita estas igualdades. Pero cuando preguntas esto, nadie se siente responsable. O sí, culpamos a los políticos, o a los banqueros, o a los grandes empresarios de multinacionales. Pero tenemos la sensación de que el ciudadano siempre es inocente. Y, bueno, yo no quiero buscar culpables o inocentes, no me gustan estas palabras. Pero igual sí que tenemos que profundizar un poco y ver en qué parte tenemos responsabilidad de todo lo que está pasando. Porque ya lo firmo de entrada. Creo que todos somos corresponsables de esta situación de desigualdad y de injusticia en el mundo. Y si queremos construir la paz, que este es nuestro propósito, tenemos que cambiar la economía. Y cambiar la economía significa, para cada uno de los que me estén escuchando, tiene que decir, yo también tengo que cambiar. Entonces, para crear una economía de paz, o una economía humana, o una economía justa, los seres humanos tenemos solo un camino, despertar la conciencia. Precisamente, ser humano significa un ser consciente. El animal no es consciente. El animal vive de instintos. El animal, si sube a una colina, es porque huye de un peligro o porque quiere cazar. Pero no va a haber una puesta de sol. El animal seguía por instintos. El ser humano no. El ser humano tiene propósitos que deberían ser, por eso decía, no como los animales, propósitos de supervivencia o de miedo, sino propósitos plenamente humanos. Y por tanto, esto solo es posible desarrollando la conciencia. Una parte de este desarrollo de la conciencia se adquiere de manera individual, en la soledad, en casa. Y esto es imprescindible hoy, que cada uno dedique un tiempo diario al silencio y a la meditación. Diario. Igual que cada día, tomamos el desayuno, tomamos el almuerzo, tomamos la cena. O sea, al cuerpo le alimentamos tres veces al día. Pero la parte espiritual la tenemos prácticamente anémica. Y cuando alguien le dice, tienes que hacer esto, es que no tengo tiempo, deja algo, deja otra cosa. ¿Qué más importante que tú mismo? Por lo tanto, este es un aspecto fundamental. El desarrollo de la conciencia, meditando. Cuando digo meditando, también puede ser leyendo, textos que inspiren. Pero este solo es un aspecto. Porque yo conozco, yo también practico meditación y un trabajo espiritual desde hace cuarenta y pico años. Pero conozco mucha gente en ambientes espirituales de todo tipo. Gente que también medita. Pero los comportamientos más egoístas, a veces me los he encontrado en ambientes supuestamente espirituales. Gente que me dicen que meditan mucho, les digo, sí, pero al lado tienes una persona que está sufriendo, tiene un problema y todavía no te has enterado. Y no has sido capaz de decirle, ¿qué puedo hacer por ti? Por tanto, trabajo espiritual sí, pero a la vez un trabajo de anclaje en la tierra. Es decir, ¿cómo cambiamos esto? Porque si solo meditamos y meditamos y leemos, al final esto no lo cambia nadie. Entonces, ¿cómo se desarrolla la conciencia en el ámbito cotidiano? Aparte de la meditación, en la vida cotidiana. Hay algo que yo lo vengo usando desde hace muchísimos años y es muy importante, que es poner conciencia en el uso del dinero. Es más, a veces en trabajos así individuales, acompañando a una persona, les he hecho como un acompañamiento, no quiero decir de coach, porque es una palabra que ya no me gusta, porque se utiliza tanto, un acompañamiento a un amigo, a un cliente, a alguien que me lo veo. Es decir, estudiando la relación que tenemos con el dinero, es decir, cómo estamos usando el dinero, esto se puede convertir en un camino de autoconocimiento y de transformación personal. Pero cuando digo autoconocimiento, no un conocimiento superficial de lo fácil que se ve, sino del subconsciente, de la parte más profunda, de aquello que tenemos que transformar, de aquello que como que no nos gusta, lo hemos dejado en el subconsciente. Porque aquello oscuro que no nos gusta, la sombra que decía el psicólogo Carl Gustav Jung, el doble en Llamano Uno, esta parte que todos tenemos, unos más controlados, otros no tanto, está oscura en el subconsciente porque si lo miráramos de cara a cara quizá nos daría miedo ver lo que hay. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bien, vamos a ver cómo poner conciencia en el uso del dinero para a partir de ahí crear un nuevo comportamiento económico que ayude a construir la par. En primer lugar, darnos cuenta de que el dinero se puede usar de tres formas diferentes. Y no hay más, solo son tres formas. Lo usamos para comprar, es decir, dinero para el consumo. Consumo podría ser de bienes materiales o de servicios. O sea, compro algo que yo necesito. Uso el dinero para algo que yo necesito, sea un bien o sea un servicio. Hay una parte del dinero que no la gastamos de golpe, enseguida la ahorramos para futuras necesidades, para consumir en el futuro, por un tema de salud, por si me quedo sin trabajo. El ahorro es otra forma de usar el dinero, es apartarlo temporalmente de circulación. Y hay una tercera forma de usar el dinero, yo diría la más elevada, la más plenamente humana, que es la donación. Dar dinero para que otro pueda hacer algo. Compra, ahorro, donación, son las tres formas. Vamos a intentar poner conciencia. ¿Cómo se desarrolla la conciencia? Haciendo preguntas. Entonces, la primera pregunta, cuando vamos a comprar, deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que estoy comprando? Segunda pregunta, ¿por qué lo compro? Tercera pregunta, ¿dónde lo compro? ¿O a quién? Y reflexionemos un poco sobre las tres preguntas. ¿Qué es lo que estoy comprando? Por ejemplo, esta ropa que ahora llevo. ¿De qué tipo de material se ha hecho? Esta tela se ha hecho de manera orgánica, respetando la naturaleza, o con productos químicos sintéticos que contaminan, por ejemplo. ¿O los alimentos que estamos tomando? ¿Se han hecho de manera orgánica, respetando la tierra y respetando la salud de las personas? ¿O es a base de transgénicos, de fertilizantes químicos, de pesticidas químicos, que sin darnos cuenta vamos incorporando en nuestro organismo y nos debilitan la salud? Por lo tanto, este tipo de preguntas nos ayudan a tomar conciencia y decir, si yo compro un alimento y no sé cómo se ha hecho, si este alimento se hace sin respetar la tierra, con productos, ya digo, tóxicos, químicos, fertilizantes, pesticidas, transgénicos que están destruyendo la tierra, si yo permito esto y lo compro, es decir, con mi dinero, fíjense que nuestro dinero es nuestra fuerza. Hay gente que lo dice, el dinero es poder. Es una frase que he oído toda la vida. El dinero es poder, claro, el nuestro también. Es un poder para transformar el mundo. Y si uno ve que un producto se ha hecho sin respetar la tierra, uno puede decir, con mi dinero yo no lo voy a permitir. Tenemos que comprar productos responsables, productos que en su producción no se hayan vulnerado las condiciones climáticas. Ya digo, usando productos químicos tóxicos o deforestando, etcétera, etcétera. Y debemos investigar antes de comprar. No puede ser tan sencillo, voy a comprar una tienda, compro lo más barato, porque como no tengo dinero, compro lo barato. Ya, pero no tenemos dinero, pero al comprar barato, compramos productos que destruyen la tierra y que provocan cada vez más pobreza. Es decir, al comprar barato, provocamos que otros se van a quedar sin trabajo más adelante. Y no nos damos cuenta. Hombre, claro, es que yo no puedo. Claro, ahora hablaremos de esto, pero primero planteo en general, ¿no? O sea, comprar productos responsables, es decir, un consumo responsable de alimentos orgánicos, de tejidos orgánicos, de muebles, la madera, por ejemplo, puede ser madera hecha de manera responsable, con boscos sustentables. Está bien, hay que cortar árboles, ya lo sé, pero si uno corta mil árboles, ¿qué cuesta volverlos a sembrar para que vuelvan a crecer? No, pero como que la gente solo quiere ganar dinero, arrasan millones, millones de hectáreas de bosque y selva natural cada año, millones, que no se vuelven a plantar. ¿Y por qué lo hacen? Porque les seguimos comprando la madera. O seguimos permitiendo que donde había bosques pongan productos transgénicos para alimentar al ganado vacuno, ¿verdad? Que cada vez hay más millones y millones de animales, porque todo el mundo quiere comer carne y hamburguesas. Esto no es sustentable. No se puede comer tanta carne. Da igual que vean anuncios de sándwich en la carretera, en donde hay cuatro hamburguesas que miden medio metro. Primero, que es mentira. Segunda, no es sano. No es sano para la salud ni para el medio ambiente. Pero hacemos compra compulsiva, nadie se para a pensar y provocamos todo esto. Por tanto, primera pregunta, ¿qué compro? Primera recomendación, le recomiendo que hagan un consumo responsable. Compren productos que sepan quién los ha producido, dónde, en qué condiciones. Y a veces es preferible pagar un poquitín más, pero con esto estoy garantizando la paz de todos. Porque la segunda pregunta ahora entraré, pero la tercera les decía, ¿dónde compro? Cuando compramos por precio lo más barato, justificando que no tenemos mucho dinero. Bien, pero cuando compramos barato, lo que estamos provocando es esta competencia, ¿verdad? Si uno vende a 10 y el otro vende a 8, pues el que vende a 10 tiene que bajar el precio. Y el que tiene 8 volverá a bajar. ¿Quién paga esto al final? ¿El trabajador en nuestro país? O si el precio tiene que bajar tanto, se lo llevan las empresas, cierran y lo llevan a países donde no hay derechos humanos. Yo que sé, China, Bangladesh, Birmania, Marruecos, en donde allí pueden explotar a la gente, a veces en condiciones inhumanas, para que podamos comprar barato. O sea, cuando decimos barato, detrás de la palabra barato hay una profunda mentira. Nada es barato. No existe lo barato. Las cosas tienen un valor. Y el valor significa que si, no sé, mi profesión es producir este jersey, este suéter, ¿verdad? ¿Cuál es el precio verdadero que tiene esto? ¿Cuál es el valor? El que me permite a mí y a mi familia vivir dignamente hasta que puedo vender otro. Si empezamos a bajar el precio, por ejemplo, como sucede con algunas marcas de moda muy famosas, algunas españolas, otras no, que están en todos los países que visito, marcas muy conocidas que venden productos de moda a precios relativamente baratos, relativamente baratos. Pero luego un día descubrí que estos productos se fabricaban en Bangladesh, en donde habían muerto más de mil mujeres trabajando en condiciones inhumanas, en unos subterráneos, en donde jamás permitiríamos que nuestros hijos trabajaran. Pero no nos importa comprar. Esta es nuestra corresponsabilidad. O sea, no me importa colaborar con mi dinero a que sigan existiendo unas empresas que no respetan ni a los derechos humanos, ni a los seres humanos, ni respetan la tierra. Por eso lo siguen haciendo. Hasta el día que digamos, con mi dinero no, no lo permitiré. Ya sé que no es cómodo, ya sé que hay que buscar, ya sé que el precio es un poco más elevado, pero no es caro, es el precio verdadero. Y a lo mejor exigen que dinero que gastamos en otras tonterías, no lo gastemos en esas tonterías y que hagamos un consumo responsable, comprar aquello que necesitamos. Porque luego vamos a grandes centros comerciales a comprar cosas que no hacen falta porque tenemos tendencia compulsiva a comprar y a comprar y a comprar. Y en el fondo queremos comprar y comprar porque por dentro nos sentimos tan vacíos como seres humanos. Es una situación tan dolorosa ver que estoy vacío por dentro que inconscientemente pensamos que comprando, comprando, vamos a llenar ese vacío y vamos a estar bien. Cuando acabas de comprar ya vuelves a sentirte vacío porque no es materia lo que necesitas. No es comprar en un centro comercial, necesitas llenar el vacío interior con contenido espiritual. Por eso hay que comprar lo que necesitemos. Bueno, podemos tener algún capricho algún día, pero no podemos basar la vida en ese consumo irresponsable y hay que empezar a pagar el precio verdadero de las cosas. Cuando vean grandes marcas que bajan precios, piensen que detrás hay seres humanos como ustedes que están sufriendo y que no se les respetan los derechos. Por tanto, ¿dónde compro o a quién compro? Compren con responsabilidad. Saber, ya digo, alimento, la ropa, todo. ¿Dónde se hace? ¿En qué condiciones? No lo sé, no lo puedo comprar. Busquen productores de proximidad que puedan conocer, apóyense mutuamente. Empecemos una economía asociativa de apoyo mutuo. Estos se hacen, ir a visitar agricultores, conocer qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pues oye, te compraremos a ti, o tiendas en donde sepan con garantía que venden cosas de estos lugares responsables. Esto es lo que nos toca ahora. No podemos construir una paz viviendo tranquilamente como hasta ahora. La vida fácil, la vida cómoda, no permite la paz. Porque es cómoda y fácil solo para algunos. Para que algunos vivan muy cómodamente, sin problemas, muchos otros tienen que estar sufriendo. Por eso, este cambio en el mundo exige un cambio personal. Y ya sé que no es cómodo. Ya lo sé, porque nos han educado, pues bueno, trabajo cuando tengo tiempo libre, me siento delante de un televisor, a ver pues una película, una serie, un partido de fútbol, me tomo una cerveza y tal. Trabajar y consumir, trabajar y consumir. Pero paremos un momento, dejemos de consumir, cierren una temporada el televisor que verán que no pasa nada. Es decir, sí pasa, se van a encontrar mejor. Y empiecen a pensar y a tener un criterio propio. Y a tomar decisiones conscientes, no influenciadas por la publicidad, que nos acribillan en radio, en televisión, en prensa, por la calle, con anuncios. Compra, compra, compra. Haciéndonos creer que si compramos, vamos a ser más felices. Les aseguro que no. Por tanto, hemos dicho dinero de compra. Las tres preguntas. ¿Qué compro? ¿Dónde lo compro? Pero falta una pregunta. ¿Por qué lo compro? Y eso tiene que ver con lo que decíamos. Nos compramos y consumimos porque nos sentimos mal. Entonces, el vacío interior, cuando uno empieza a dedicar tiempo al cultivo personal, a la lectura, al estudio, a la meditación, de una manera muy natural, esa obsesión por consumir va desapareciendo porque el placer de descubrir un buen libro, leyéndolo despacio, meditando, lo que te llena por dentro, te das cuenta que jamás lo va a llenar el consumo. Pero hay más. He dicho dinero de compra, de consumo. Segundo, el ahorro. Bueno, ahí también fundamental. Hay personas que ahorran dinero y el dinero que ahorramos, muchas personas lo depositan en algún tipo de entidad financiera, en algún banco, en una cooperativa de crédito, en una caja de ahorros, a través de un fondo de inversión, con la idea de decir, bueno, mientras yo no lo uso, lo invierto en algo que me da una rentabilidad. Ahí también es muy curioso porque en mis 44 años de experiencia bancaria, yo a veces les cuento a la gente, jamás nadie me preguntó, cuando venían a verme al banco, nadie me decía, Joan, si yo traigo el dinero a tu banco, ¿vosotros qué haréis con mi dinero? Es decir, ¿a quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso? Porque a lo mejor, los que estamos ahora compartiendo esta charla, somos personas que queremos construir la paz. Queremos la paz y no sabemos que a lo mejor, quizá, nuestro banco, con nuestro dinero, está financiando el comercio de armas o cosas más graves. O somos personas que nos preocupamos por el medio ambiente y nuestro banco, con nuestro dinero, está financiando empresas que están contaminando o que no respetan los derechos humanos. Y esto se hace con nuestro dinero. Es decir, nuestra falta de conciencia, de no haber preguntado permite que los bancos tengan todo el poder. Y a mí me sorprende porque casi todo el mundo critica a los bancos. Es que los bancos son esto, los banqueros son lo otro. Entonces, ¿por qué le sigues llevando tu dinero? ¿Por qué lo permites? Esto no es nuevo, esto que estoy preguntando. En los años 60 del siglo pasado, mucha gente se empezó a hacer preguntas, oye, ¿y a quién sirve mi dinero? Mientras yo no lo uso. Y descubrieron algunos en Estados Unidos que estaban financiando la guerra a Vietnam. Y actualmente, pues se descubrirían, se lo investigaran, cosas que estoy seguro que no les gustaría. Por eso nació el concepto de banca ética. Una banca ética es una banca que define en qué tipo de empresas va a invertir y por qué y en cuáles no y por qué. Y el criterio no es vamos a ganar el máximo dinero posible. Este no es el objetivo, ganar el máximo dinero posible. Hay que ganar dinero, pero el objetivo, el propósito, la misión es con el dinero financiemos empresas que crean valor, ayudan a crear puestos de trabajo y ayudan a que el mundo sea más sustentable y más justo. Esto es lo que podemos hacer. Es tan importante y no cuesta nada, solo conciencia. Mi dinero, mientras yo no lo uso, quiero que sirva para promover empresas que van a ayudar a cambiar el mundo. Es decir, desde un banco queremos contribuir a un cambio positivo de la sociedad. Y esto que digo no es un sueño ni es una utopía. Lo hemos hecho, yo lo he hecho. Bueno, yo, un grupo de personas que lo hicimos en Europa, yo tuve el honor de desarrollarlo en España durante 10 años y ahora lo estamos construyendo en Latinoamérica. Y creo que vamos a conseguir con tiempo estar en toda Latinoamérica. Ahora estamos trabajando en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, ahora ya nos han llamado de México y de Perú. Un banco ético, es un banco que las personas son más importantes que el dinero. La Tierra, nuestro planeta, es más importante que el dinero. Pero claro, cuando digo banca ética hay gente que se sorprende. Banca ética, esto es posible, como si fuera una cosa rara. No, raro no, raro es lo otro. Que con nuestro dinero se destruya el mundo y lo sigamos permitiendo. Esto es lo que no permite construir la paz. El sistema financiero mundial no solo no permite crear paz, destruye la paz. Porque esta gente que son poderosos porque tienen dinero y además son inteligentes, a veces no tienen corazón, pero inteligencia mucha, ya saben cómo manipular y solo hacen especulación. Hoy ganan parte del dinero que se utiliza en el mundo es especulación. Crean grandes burbujas que luego revientan y la gente cada vez es más humilde, más pobre y cada vez hay menos gente, mucho más rica. Fíjese que han desaparecido cientos o miles de bancos en los últimos años. Ahora van a desaparecer otros y los que quedan cada vez tienen más poder. Y nosotros nos quedamos mirando y solo nos faltaría aplaudir. Por eso es tan importante y les invito a que conozcan este concepto de banca ética en Latinoamérica. De hecho, tenemos una web bancaetica.lat y que descubran qué estamos haciendo, conozcanlo a fondo y si les entusiasma, apóyenlo porque la banca ética en Latinoamérica va a ser un foco, un elemento de transformación social en Latinoamérica. Vamos a financiar empresas que permitan una redistribución más justa del dinero. Y no vamos a financiar empresas que sí ganan mucho dinero y nos darían una gran rentabilidad, pero no queremos dinero de ese tipo. Hay personas que dicen me da igual, no me vas a seducir diciéndome es que puedes ganar esto y que puedes ganar lo otro. No quiero ganar nada. Quiero que ganemos todos. Esto es lo que hay que cambiar. Pero esto tenemos que cambiarlo todos porque hay gente humilde, gente pobre que no buscan la paz, buscan ser ricos. O sea, ven el modelo, a la gente rica les gustaría ser como ellos y no podemos caer en esa trampa. O sea, riqueza, sí, pero para todos. Crecimiento, el necesario para todos. Crecer y crecer no es un objetivo de la economía y no sé por qué hablan solo de crecer. Oye, los seres humanos cuando somos pequeñitos crecemos y llega una edad en que ya no crecemos más y tenemos que madurar. La economía ya no puede crecer. La tierra ya no lo permite. Tiene que madurar y depende de nosotros que a la hora de consumir pongamos conciencia, a la hora de depositar nuestros ahorros en una entidad financiera pongamos conciencia y apoyemos este desarrollo de la banca ética en Latinoamérica. Me queda solo un punto que lo voy a citar solo para que lo puedan reflexionar y lo hablaremos en alguna otra oportunidad que es la donación. Hoy el mundo en el mundo sobra dinero. Tenemos que aprender a salir del egoísmo de pensar solo en mí yo, yo, yo o yo en mi familia y yo en los míos y pensar que cualquier ser humano es importante para nosotros. Los hijos de los demás son igual de importantes que los nuestros. Tenemos que empezar a ampliar nuestro concepto de amor ¿verdad? No a la familia sino a la humanidad. Salir del egoísmo y desarrollar el yo le llamo inegoísmo ausencia de ego no altruismo de dar un poquitín lo que me sobre inegoísmo es decir poner mi vida al servicio de los demás mis capacidades mi trabajo todo lo que yo pueda que a través de mí pueda llegar al mundo lo que el mundo necesita que a través de mi dinero ya sea de compra de ahorro o de donación que mediante el uso consciente de mi dinero yo pueda ayudar al mundo que se desarrolle esto es lo que quería compartir con ustedes pongan conciencia en el uso del dinero cambien comportamientos no podemos cambiar el mundo si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora les he dado algunas breves ideas sencillas de entender difíciles de practicar porque suponen luchar contra estos demonios que tenemos dentro del egoísmo porque nos han educado en el egoísmo pero como les he dicho al principio el egoísmo es fruto del miedo si dedican un tiempo diario a conocerse y a descubrir el potencial humano espiritual que tenemos dentro perderán el miedo cuando pierden el miedo comenzarán a ser inegoístas seres de amor que ayudamos a transformar la sociedad así espero que lo hagan y les doy las gracias por haberme escuchado que lo hagan que lo hagan y es tú lo hagan y es quizás que lo hagan que lo hagan y es